Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. De acuerdo a la posición de la depresión tropical 5E en el Pacífico Oriental, centrada en 13.7 grados norte y 99.5 grados oeste, aproximadamente a 360 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero, con movimiento al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora y cumpliendo con los protocolos del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha otorgado alerta azul, peligro mínimo, en fase de alejamiento para el sur del estado de Veracruz. Tal situación, en combinación con una vaguada al suroeste del Golfo de México, mantiene las condiciones inestables con lluvias en diversas zonas de la entidad veracruzana, estimándose las más importantes en el sur y centro, menores pero aún importantes en el resto de la entidad, durante esta tarde noche y madrugada del domingo. De acuerdo al pronóstico oficial, se espera que la recién formada depresión tropical 5E continúe ganando mayor organización en los siguientes días, conforme se desplace cerca y de forma paralela a costas del Pacífico Mexicano. Si el pronóstico es persistente, la vaguada al suroeste del Golfo de México tendería a debilitarse y el patrón de vientos divergentes en la atmósfera alta se modificaría para dar paso a condiciones menos favorables para procesos convectivos. De tal forma que el potencial de lluvias tendería a disminuir gradualmente en Veracruz a partir de mañana. En información tropical en el Océano Pacífico, el Disturbio Tropical 97E, muy lejos y al sur-suroeste de Baja California Sur, podría evolucionar a ciclón tropical en cualquier momento. Sin embargo, por su ubicación y trayectoria no representa peligro para el país. En el Atlántico, tres ondas tropicales se mueven al oeste. La primera cruza el oriente del Mar Caribe, la segunda el centro del Atlántico y la última las Islas de Cabo Verde. Por lo anterior se recomienda mantenerse informado de la actualización del estado del tiempo. Le informó Roberto Molina. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.